Bueno, sí estuvimos reuniéndose ahí en Posada con el ministro José María Rúa y con el ministro de Acción Social también. Estuvimos reuniendo, presentando alguna propuesta, propuesta para una oportunidad más a nuestros jóvenes y a las mujeres también, a guaraní, para que vaya a ir accediendo también al mundo de conocimiento y al mundo de trabajos también que hoy en día generamos a través de la Asociación de Buen Turismo. Bueno, y se sigue trabajando acá desde el interior, ¿no es cierto?, a nivel local. Ustedes con estos circuitos turísticos que también presentan y vos al informar a la gente acá, llaman la atención de todos los visitantes, ¿no? Sí, sí, principalmente a nivel local, por ejemplo, se está dando muchas informaciones sobre las comunidades para que los turistas puedan tener opciones hacia qué comunidad quieren hacer visita, por ejemplo, las comunidades de Iriapur, Yaciponá, Tupambaé o también puede ser Itapote. Sí, entonces, desde Información Turística del Ministerio de la Provincia, damos información a eso y entonces la gente opta y van y, bueno, hace sus actividades con el guía de sitios de las mismas comunidades. Santiago, ¿y estas visitas así a las comunidades qué incluyen? ¿Ventas de artesanías, pero también incluyen por ahí demostración de las danzas? ¿Qué obtenemos ahí? Bueno, en realidad, en nuestro caso, como en nuestra comunidad de Iaciponá, por ejemplo, nosotros mostramos simplemente el circuito, sendero interpretativo cultural, paseos comunitarios y mostramos también como la escuela y también un poco la evolución que hoy en día los propios etnia que están teniendo a través de turismo y a través de las relaciones abiertas. Y eso nos lleva a unas conclusiones que, bueno, por ahí podemos mejorar también nuestras condiciones de vida o nuestra forma de ver las vidas, porque en la actualidad ya muchos jóvenes están mirando desde otra perspectiva y eso nos ayuda a explicar y a poner también, o sea, a explicar y poner un poco más visible nuestras comunidades antisociales o antituristas, no sé, eso es lo importante para nosotros. ¡Gracias!